En cuanto a la señora Regina María Cañas, como ustedes recordarán y aquí va a ser necesario hacer alusión al proceso de probidad en el área civil que le fue promovido al señor expresidente de la República, Mauricio Funes. Nosotros, quiero ser muy enfático, hemos sido muy responsables con esta investigación y lo seguiremos siendo y vamos a demostrar. La señora Regina María Cañas Rivera argumentó que ella adquirió un préstamo por 95 mil dólares para entregárselo a su hijo Diego Funes y con ello justificar la compra de vehículos. Dentro de la investigación, esto fue lo que se dijo en probidad y esto fue lo que fue valorado por los magistrados de la sala civil, de la cámara civil, de forma encañosa. Todo esto digo, esta trama fue realizada por Diego Funes, Regina Cañas, Mauricio Funes y el señor Jorge Hernández. Todos ellos confabularon para poder sostener y probar ante la cámara civil que este préstamo era legítimo. Pero no, señores. El préstamo nunca fue legítimo. Nosotros hemos logrado demostrar y lo vamos a hacer en audiencia que este fue un préstamo simulado y que para ello se prestó el señor Luis Antonio Flores Mancía, quien mediante documento privado y acta notarial de fecha 6 de febrero del 2010, se deja entrever el préstamo que le hace Luis Flores Mancía a Regina Cañas ante los oficios del notario Mario Alexander Quesada Peña. Por este préstamo, o por haberse prestado el señor Luis Antonio Flores Mancía, obtuvo un beneficio económico de 9 mil dólares. Beneficio económico que se lo pagaron con un vehículo marca Fiat, cuyo costo no es de 9 mil dólares, sino que está valorado en 30 mil dólares. Además del resultado del análisis de las cuentas de la señora Regina Cañas e inversiones Capirucho, se ha logrado determinar que la cantidad pactada en el mutuo nunca fue transferida a ninguna de sus cuentas.